La diputada nacional del Partido Popular, Rosa Romero, lamentó que la proposición no de ley que el Partido Popular presentó el pasado mes de julio contra la ocupación ilegal de viviendas siga sin aprobarse. Romero lamentó que, tratándose de uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos y que cada vez se agrava más, tengamos un gobierno que no hace nada, que mira para otro lado, que llora por los etarras, pero que no se preocupa de los problemas reales de los ciudadanos. Al hilo de esta cuestión, la diputada nacional recordó que en los últimos cinco años la ocupación de viviendas en nuestro país subió un 60% y en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Interior, en España se registraron ya 7.450 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, 40 diarias, lo que pone de manifiesto la gravedad de este problema que requiere que el gobierno de Pedro Sánchez actúe de una vez. ¿Queremos proteger a esa gente trabajadora, a esa clase media trabajadora que con mucho esfuerzo ahorran para poder comprarse su vivienda? Y no puede ser que tengamos una legislación en este momento que a quien protege es al delincuente, es decir, al que ocupa de forma ilegal. Debemos proteger a las víctimas y no puede ser que pase ni un día más sin que se actúe. En los cinco últimos años ha crecido un 60% las ocupaciones ilegales de vivienda. Nos podemos imaginar la dimensión del problema. Por ello, Rosa Romero instó a Emiliano García Pazca que actúe en base al acuerdo alcanzado con el líder de la oposición para que Castilla-La Mancha cuente cuanto antes con una ley que proteja a los ciudadanos castellano-manchegos de la ocupación ilegal de viviendas.